Gente, bienvenidos a este capítulo de Miedo y Mente. Un capítulo especial, un capítulo memorable. No hay tema hoy, güey. Es una capilotada esto, güey. Que es muy común que la gente cree que... Oye, van a ver. Un pinche vato con cuerpo de perro y un pinche gordito nos va a decir cómo verga ganar el gimnasio. Ojo, no has para. Sí. Güey, güey. El coach no juega, güey. Gente, ahí están los episodios de antes. Para que ustedes vean qué tan gordo estaba hace un año. Y vengan a comparar. Para que vean que no es puro pedo lo que estamos hablando. Es de verdad. En este punto yo ya he perdido, desde que iniciamos el podcast y todo. Yo he perdido ya oficialmente 20 kilos, güey. Te hiciste la circuncisión, ¿verdad? Sí. 20 kilos he perdido, señores. Y no lo hice por obra nada más de... Ay, es que me tomé mi pastillita mágica, la chingada. No, no. Me puse dieta, hicimos un plan. Tenemos un podcast en el que hablamos de eso a inicio del año. De hecho, cuando cambiamos el nombre, ahí hablamos de ese plan. Desde que iniciamos el plan, oficialmente he perdido... 13 kilos, aproximadamente, güey. Así es, gente. Esto no es puro pedo. Esto no es puro pedo, gente. El Sixto ya tiene un plan. Ha seguido una dieta rigurosa. Oye, güey. ¿Les vamos a decir que te hiciste el bypass? O así, marido. O pura verga madre. Esa madre es secreta, güey. Esa madre no se va a decir a la verga, güey. No lo decimos entonces. El Sixto ha seguido un plan riguroso. Una dieta rigurosa. Y mis respetos, la verdad. Se la ha rifado con pura disciplina. Sí, si quieren más información nutricional, vayan, nos contactan y ya. Les contacto con mi nutrióloga y todo. Pero no, fuera de pedo, fuera de pedo. A lo que iba a llegar ahorita con lo que estás diciendo, güey. Es que hay gente que se queda con el pedo de las calorías. Y ellos creen que si 2.000 calorías son 2.000 calorías, entonces es lo mismo 2.000 calorías de comer sano que 2.000 calorías de comerte una pinche hamburguesa y una malteada de chocolate y ya son 2.000 calorías y pues ya. Entonces, señores, no, 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 no. El tipo de caloría. Es cierto, ¿no? No, güey. O sea, en datos duros, en energía, sí es lo mismo. No es lo mismo. Pero en el valor nutricional es donde cambia, ¿no? No, güey, también cambia en el valor de la energía, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? No es lo mismo 2.100 calorías a base de grasas que 2.100 calorías a base de proteínas. O sea, va a tener un efecto diferente en tu cuerpo. Genera un efecto distinto, güey. Pero antes de que tú te lo comas, es lo mismo. Es que no funciona así, güey. No es cierto. Ese es el malentendido, güey. Voy a contar una anécdota. O sea, yo en la uni llegué a estar bastante gordito. O sea, passioncito, pues. Como esto. Yo engordo del waistline. De lo que es la parte de la cintura, ¿no? Sí, mono. O sea, de hecho, todavía batallo, pues, porque tengo grasa aquí, güey. Sí, la famosa llantita, güey. Porque voy al gym, pero se nota que si el Sixto me dice tráete un 6 de Miller, pues le hago caso al pendejo, pues. O sea, se nota que va algo verga en eso. Entonces, pero ya llegó un punto en la uni que sí me puse bastante gordito. Entonces dije, a la madre, ok. Y creo que, no me acuerdo si lo vi en YouTube, pero descargué una aplicación que se llamaba MyFitnessPal. Ok. ¿Qué es esta aplicación? Todo lo que tú comes, lo escaneas. Si tiene código de barras, lo escaneas. O si no, tú lo metes manualmente. ¿Para qué? Porque es un contador de calorías. Ok. Entonces, yo me di la tarea, ok. Todo lo que coma, lo voy a registrar. Todo. Si me como un chicle, le voy a tomar foto al código de barras para que me diga cuánto azúcar me estaba metiendo, ¿no? Ok. Esa madre te mete en un pedo psicológico. No sé cómo funciona, pero el pedo es de que te hace consciente lo que comes, pues. Sí. Entonces, si tú querías comerte, yo tenía calorías de mantenimiento, creo que eran 2,200 por ahí. Entonces, para bajar de peso, te dice como un cálculo, tienes que comer 2,100, pues, por ejemplo, ¿no? Para bajar de peso controladamente, pues, no de putazo. Dices, ok, 2,100 calorías diarias, a lo mejor era más o a lo mejor era menos, ¿no? Alrededor de eso. Y ya. Entonces, si tú te comías un pinche gancito, güey, ya te gastabas 500. Sí, mano. Entonces, te quedas a la madre. Me quedan 1,500 para todo el día. Entonces, ahí tenías que meterte en un pedo de ahorrador, ahorrador, ahorrativo, güey. Entonces, ya no, pues. Y ahí es donde entra el ayuno intermitente. Sí, mano. Porque dices, ok, me aguanto sin comer hasta mediodía o más. Y ya me quedan 2,000 calorías para nomás 10 horas. Entonces, ya las distribuyes. No sientes tanta hambre durante el día, pues. Sí. Entonces, yo ahí metí con esa aplicación y también iba al gimnasio. Y sí logré bajar de peso, güey. Claro. Porque no sé si estaba más joven, mi metabolismo era mejor. Tenía tiempo para registrar todo lo que comía, pues, porque también es un pedo de tiempo. Sí. Y, pues, no sé, en ese momento, no sé por qué tuve motivación y registré todo. O sea, si me comí un pechuga pollo, pechuga pollo. Comía carnes entonces, ¿no? Si me comía no sé qué, lo que sea, pum, la notaba. Las salsas, güey. Si le echaba catsup, a la madre qué poco en esta catsup. Chingo de calorías, güey. No mames. O sea, no te das cuenta de lo que te estás metiendo hasta que de verdad lo registras. No, pues, voy a agarrar esta catsup que dice low in sodium y menos calorías. O esta salsa que no tiene nada de calorías. Y así, güey. Esa madre te ayudó un chingo a hacerte consciente, yo creo, más que nada de lo que comes. Sí. Entonces, ya no me comía papitas ni gancitos porque me iba a gastar gran parte de mi budget, pues. Claro. Entonces, ya. Y empecé a jugar un juego de que, ok, la semana. Voy a dividirlo por semana. Entonces, todos los días ahorraba poquitas calorías para el fin de semana poder comer poquito más, pues. O poder tomarme tres cheves, que son 300 calorías. Simón. Entonces, funciona, pero creo que tiene un límite, pues. Un límite de, si quieres ganar músculo, ya tienes que ver los macros. Si quieres ser saludable, tienes que ver los micronutrientes. Sí, no creo. O sea, sí funciona. No, no es que te... Yo no diría, no utilizaría la palabra tiene límites. Funciona para bajar de peso porque consume menos calorías. Pero eso es bien importante lo que dices. Funciona. Pero a lo mejor pierdes músculo, pues. ¡Exacto! Exacto, o sea, sí es cierto. No mentiste, bajaste de peso. A lo mejor paliste. Pero no significa que hayas bajado talla, no significa que hayas perdido grasa. A lo mejor ganaste porcentaje de índice de masa, güey. ¿Quieres bajar de peso pelada? Fuma f*** todos los días, güey. Métete f***, ¿sabes? No, no. No es cierto, gente. No es cierto. No es cierto. No significa que estás saludable, es lo que me refiero. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, realmente si dices funciona, pues es un funciona, entre comillas, porque... Oye, chingo de raza valiendo verga acá. En los huesos acá. ¿Qué dijo el baile? Sí, no, gente. Entonces, pero sí es bien importante tener el objetivo claro de lo que quieres lograr, ir con un profesional de la salud que te ayude a conseguir esa meta. Y lo más importante es no hacerse pendejo. O sea, realmente... No, no, al final de cuentas... Hacer las cosas, güey. Somos dos pendejos del internet. No nos hagan caso. Nosotros no somos doctores y no jugamos a uno en el internet, como dice la raza, ¿no? Sí, güey, la neta no, güey. No, pero el hecho es, yo soy una evidencia de que sin operarme o algo así, hasta este punto he logrado perder 20 kilos siguiendo una dieta, este, que me ha costado su trabajo, sí, haciendo ejercicio, sí. Y ahí voy, ahí voy. Y si tienes el dinero para operarte, adelante, o sea... No, no puedo ver. Es saludable, güey. Que tienes que hacerlo a base de huevos, tienes que hacerlo a base de fuerza de voluntad. Güey, la chingada, güey. Es cosa de huevo, que sí, como chingada. Estamos en el siglo XXI, güey. Pura... Mira, yo tengo, tengo seis testimonios, güey, tengo seis. De los seis, tengo dos, tengo dos testimonios que se mantienen ahorita en su peso chingón y con la dieta estricta y haciendo ejercicio. De estos seis, tengo cuatro que ya están volviendo a engordar. Están muertos, ah. Ya se están, ya están engordando otra vez después del bypass, güey. Ok. Me explico. ¿Por qué? Porque no crearon hábitos. Porque no crearon hábitos, güey. O sea, el bypass, ¿qué es el bypass? Te cortan un paso el estómago. Así es. Y además te... Pero se regenera, ¿no? Además te... No. Y además te queman una partecita de la ansiedad que hace que quieras comer, güey. Ah, cabrón. Simón. ¿Te queman una parte del cerebro? No, güey, te queman una parte del estómago que te activa una madre para el cerebro. Ah, ok, como un reflejo, lo sé. Ajá. Ok, ya. No, pues... Eh... Pero... Puede ser un kickstart, güey. De hecho, yo pensé... O sea, puede ser un... Ahí te va. Un empujoncito. Yo pensé en operarme, güey. Ajá. Porque hasta me daba crédito el doctor, güey. Cabrón. A la madre. Sí, güey. Pero yo dije, no, espérame, doctor. Pura madres. No he... No me he dado la oportunidad de corregirme a mí mismo como debe de ser. Porque yo me quedé pensando. Fíjate cuánto peso, güey. ¿Cuánto se ha tirado mi piel, güey? Voy perdiendo peso y me voy dando cuenta que me va a empezar a colgar la piel, güey. ¿Sí? ¿Ahorita ya? Ya, ya se empieza a notar, güey. Ok. Entonces, es inevitable que en algún punto voy a perder peso y me va a quedar la panza colgando, güey. Así la piel, güey. Como en la de click. Que no se va a poder recuperar. Ajá, güey. Sí. Entonces, güey, yo prefiero gastar el dinero en una pinche surugía estética que me recorten y me dejen fino, güey. A operarme para perder peso. Entonces, ¿sabes qué? Aguanta. Dije, aguanta. Voy a intentar perder peso a base de fuerza de voluntad. Si no lo logro, considero la operación en serio. Ok. Porque ya es un tema de salud. Ya te, ya te volvió en la billetera, pues. Ajá, pues. Ya sentiste de cara a madre. Sí, pero también como el orgullo, güey. O sea. Claro. Es que qué madre, es como no voy a poder yo, güey. O sea, me, me, no voy a, me voy a enfocar porque no, no me había enfocado. Mi enfoque estaba en hacer negocios, mi mente estaba, mi atención estaba en otras cosas, pues. Entonces, me da mucho gusto saber que me apliqué, que a veces me siento que me atasco, o sea, no que me atasco, pero sí que me estanco en ciertos pesos y así veo mis tallas y de repente subo talla y bajo talla, es un bien raro. Pero, es bueno saber que volteo atrás y digo, ah, no mames, de 116 kilos, hoy ya 96 kilos, ¿no? Así como que, ah, 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 ah. Entonces, como que, bueno, pues aguanta, ¿no? Sigue, sigue caminando, sigue caminando. De hecho, pues, vas por un camino. Voy por un camino. Yo te diría que no te, no te conformes a donde has llegado ahorita, güey. Sí, no, no, no. De hecho, el objetivo de este año, me encantaría que para diciembre, que el último podcast que hagamos este año, la chingada, yo esté ya pesando 85 kilos. Uta, no seas mamón, güey, ¿no? La bestia, güey. Ojalá que se cumpla, güey, ojalá, güey. Yo no tengo tantas metas de peso, porque creo que, pues, no creo que estar fuera de mi peso, peso creo que 75, tal vez. Ustedes bien guapo así tú, güey. ¡A la madre! No ocupas más, güey. No, güey, yo sí. Y luego ya estás casado y todo el pedo, güey. O sea, el waistline, entonces, ahorita. Ahí está este vato en su Instagram, si camisa acá, presumiendo sus pezones y acá. En close friends, en close friends. Si te metes en close friends, me vas a ver casi el pito, pero no, no, no llevo ahí. Lo curioso es que yo estoy en el baño cuando me apareces, güey. Es inevitable que de repente pasen cosas, güey. Pues sí, güey. ¡Chingada madre! Hombre, gente, bienvenidos a Miedo y Mente. Bien decía Guiñac, el miedo es lo que pasa en la cancha. Cuando, estoy inventando la frase, güey, cuando qué puede ser. El peor es que yo no sé de fútbol, me acaba de caer el 20 que Guiñac es un futbolista, ¿verdad? Sí, es un futbolista. Yo pensé que era una bebida, güey. No. Pero eso es coñac, ¿no? Se sueña coñac, ¿no? ¿Qué vamos a hablar del día de hoy, Sixto? Oye, hay muchas noticias extrañas de todo tipo. Viste lo del cuadro del rey, güey, del rey nuevo de Inglaterra. ¿Cómo se llama este cabrón, güey? Se llama Jon Snow. The King in the Nards. Vamos a ver. Ok. Eso que están viendo en pantalla, gente, es la develación o la desvelación del primer retrato oficial desde su coronación del rey Carlos III, güey. Checa ese cuadro, güey. O sea, ¿de qué te dan ganas, güey? A la madre, güey. Siento que es algo como que lo hizo una AI. Así como cuando le pides a... ¿Cómo se llaman esas cosas? Le dices así, chat GPT, dibújame al diablo. Sí, pues a... Y pone la cara del rey Carlos III acá, güey. A Stable Diffusion. Dibújame y que se me ve un vergón, pues. O sea, así pidió este güey, pero que pareciera que acababa de asesinar a Satanás, pues. Entonces, bastante maquiavílico. Coroname como el rey del infierno. Basta, ándale, güey. Parece que acaba de matar a Cancerbero este güey en la canción de ese pico. Entonces, sí está raro, güey. Pero sí, y hasta... Chécate, trae una mariposita, güey, en su hombro derecho, güey. Y luego trae como un traje, este... Trae la mariposita aquí. Y luego trae como un traje de guerra acá, güey. O sea, que es uniforme, trae así sus insignias que desconozco qué significan, güey. Pero los tonos del rojo, güey, y todo esto... Está chilo, güey. Ya lo vi bien, güey. No, que el cuadro... El cuadro está vergas, güey, o sea. Está chilo, güey. Pero por eso publicamos en Instagram la foto de los cazafantasmas. ¿Sí la viste, güey? Sí, sí la vi. Muy buena, muy buena. Yo sí pago unos dos mil bolas por tener un cuadro así en mi casa, güey. O sea... De ti mismo. De mí mismo. No, no, este pendejo, ya me entendió. De mí mismo, güey. Y van a decir, pincha te egocéntrico, nomás quieres verte a ti. Güey, me amo, güey. O sea, yo verme todos los días ahí en el espejo, güey. A la vera, qué hermoso, güey. A mí sí me da miedo. O sea, ese cuadro con mi cara, güey. Este... Yo lo pondría... Lo donaría, ¿sabes? Ajá. Este, sobre todo porque diría, ah, lo hizo Bansky a la verga, o sea, uy, guau. A la madre, güey. Desconozco quién lo hizo. Ah, el artista Jonathan Yeo y el Rey Carlos III del Reino Unido de veran el retrato del rey realizado por Yeo en el Palacio de Buckingham en Londres el martes 14 de mayo del 2024, güey. Güey, es que... Antes eran las Instagram pictures, estas madres, güey. O sea, los cuadros. Imagínate tener un cuadro tuyo y regalarlo así. Y que se vaya rondando. Que no sepas dónde quedó, güey. Porque de repente vas a terminar en una galería de arte en Venecia y lo van a ver ahí y va a llegar una familia. Sí, yo creo que este lo pintó Da Vinci. Bueno, basado en eso, justo esa es mi siguiente pregunta. A ver, chequen, chequenlo, a ver. Déjenme, déjenme quito esta madre, a ver. Bueno, esa es mi siguiente pregunta para ti, güey. O sea, el otro día estábamos hablando, estábamos discutiendo un poquito sobre el arte y sobre si qué debería... ¿Cuándo discutimos el arte? Cuando estábamos discutiendo que yo te decía que ahí me caga el arte porque la gente... No, no es que me cague el arte, me caga el arte, el arte como abstracto, ¿no? Que porque es subjetivo y que cada quien le da su definición y la chingada. Yo te decía, yo estoy peleado con esa madre porque para mí el arte es un tema, es un tema de comunicación, no nada más de despertarte un sentimiento, güey. El artista que lo dibuja lo hace con una intención en mente. Entonces, si no hay una intención en mente, pues no estás comunicando nada como artista y creo que parte del trabajo del artista es comunicar algo. Entonces, el que escribe comunica a través de las palabras. El que hace arte, el que dibuja, el que hace música, lo hace a través de su instrumento. En este caso, el que dibuja, el que pinta, lo hace a través de ese medio. ¿Qué quiere comunicar para ti el artista con ese cuadro, güey? Creo que el rey Carlos se llama. Sí. Creo que el rey Carlos, aquí quiero comunicar, está sufriendo de cáncer, güey. Ahorita, mientras hablamos. Buckingham no reveló qué tipo de cáncer padece el rey, pero informó que no es cáncer de próstata. Ah, sí tiene cáncer. Ah, ok. Sí tiene cáncer, sí tiene cáncer, güey. Sí, güey. Digo, este vato tiene los mejores doctores del mundo. Se puede inyectar sangre de... Entonces, probablemente vaya a estar bien. No, chingada madre, voy a tener que evitar eso, güey. Chingado, güey. Nomás ponme un bip, güey. Sí, sí, pinche vato, güey. Ponme un bip. De hecho, cada rato escuchas los pinches bips en... Es que ese rojo representa la sangre de los... Se va a inyectar, güey. Exactamente, güey, güey. Me quitaste las palabras de la boca, güey. Y representa toda la gente que ha morido quemada por la Santa Inquisición. Ah, no se fue en los españoles, ¿no? Pero también echármela la culpa. Pero también ha matado un chingo de gente. Ni modo que me haya matado gente de la realeza de Inglaterra. Por ejemplo, a ver, para ti que representa que hay una mariposita ahí, güey, en el cuadro, güey. ¿Sí lo ves, güey? Sí, a ver, la mariposa significa... Soy pasivo. Y, o sea, aunque yo reine de toda Inglaterra y tenga poder de convocar mil ejércitos, me sigue gustando, pues, que me den por por el c***. Mira, ahí te... Chígame, por favor. Le pones un bip a eso, ¿no? Ese color rojo sangre es como me queda el c*** cada vez que me da el Jonathan Yeo. Y, no, mames, güey. No, mira, a mí me da la impresión, a mí me da la impresión... De que ese color rojo es la época actual en la que está asumiendo el poder, güey. Ok. Que es una época de guerra, es una época de mucha sangre, es una época de mucha incertidumbre. Sin embargo, si te das cuenta, vamos a ir a la página web para que vea la gente de lo que estoy hablando. Sin embargo, la cara del rey en tal rojo es una cara firme, con una postura firme, en calma y una leve sonrisa. No es una leve sonrisa de que le guste la guerra. Es una leve sonrisa de que a pesar de cómo está el mundo y la situación actual que está viviendo a través de él, y que él es parte del mundo y por eso se fusiona con ese rojo, güey, puede mantener la compostura y la tranquilidad al grado de que los animales pueden acercarse a él en esa calma y en esa paz, en ese infierno que se está viviendo en este momento. Es yo tengo la postura, la calma, la precisión para mantener orden y para mantener la paz. Y por eso los animales se pueden acercar a mí. Esa es la interpretación que yo le doy. Los animales siendo la gente, el populacho. No, yo no dije eso, güey. Yo no dije eso. Solo digo porque es como Dragon Ball Z, güey. Ajá. El androide número 19, me parece que es. Oye, vamos a traer un monceto, a ver. El androide número 19. Sí. El que es de color verde, pelo naranja, güey. Que él se le acercaban los animales, ¿no? Se le acercaban los animales. Y el bato tenía el poder para destruir el planeta. Exacto, güey. Exacto, güey. Entonces es algo parecido a eso, güey. Que hay una paz, tranquilidad, hay orden y soy el rey, papacito. Ok. Ustedes tranquilos, aquí no pasa nada. O sea, la reina Isabel me pasó la corona en un momento muy difícil, ¿no? Calentamiento global. Sí. ¿Puede significar el calentamiento global? Sí, puede ser, güey. Guerra en Ucrania. Me llama la atención de que no le pongan corona en el cuadro, güey. ¿Qué no se supone que un rey debe llevar corona, güey? No el rey de nuestros corazones, güey. No, pues a lo mejor es para verse más humilde, güey. Imagínate, la gente se está muriendo de hambre y tú sales con una corona de oro. Es como que aguanta, güey. Entonces, pero me gustó tu interpretación. O sea, ¿estoy estoico? ¿Hay un cadadero? ¿En cualquier momento se me revela la raza? De hecho, ahorita vamos a hablar de un suceso en el internet. Pero mantengo mi compostura y seguimos para adelante. Ese es un rey, güey. Sí, güey. Es más, ese es mi rey. Sabemos que vivimos en la época del declive del imperio anglo, del imperio norteamericano, ¿no? O sea, cada ciertos 300 años hay una gran potencia y empieza su declive. El imperio romano, el imperio chino, el imperio turco, español, los reyes de España, Inglaterra y ahorita Estados Unidos, ¿no? Te voy a tener que pedir que elabores más en el tema de explicarme cómo defines el tema de imperio y cómo se define que es, que alcanza una etapa como de, ¡ay, el imperio! O sea... Porque son los más cabrones del mundo, güey. Según quién o cómo sea... Según el... Por macroeconomía, por microeconomía, por guerras, ¿por qué tema, güey? Por conquista, ¿por qué, güey? Guacha. Por muchos años, Estados Unidos tuvo el poder hegemónico global, güey. ¿Por qué? Porque controlaba principalmente la guerra. O sea, tenían el mayor poder militar. O tienen todavía, de hecho tienen todavía. Así es. Y económico, güey. Pero estamos viviendo en una etapa de un cambio, güey. ¿Que se va a dar o no se va a dar? No sé, ¿no? Pero ahí viene China. A eso me refiero, pues. Que China se está perfilando como la nueva potencia del mundo. ¿Ok? Sí, como el apocalipsis, que hay gran dragón y la gente. Pues no el apocalipsis, pero... ¡El gran dragón! O sea, mucha gente piensa que ya que llegamos al final de la historia. Que ya no va a haber ningún cambio, pues. Que hasta aquí vamos a llegar. Cuando siempre se ha pensado lo mismo. Sí, o sea, la gente pensaba, ¿no? Ya el rey de Inglaterra o el rey de España o el rey de Francia ya van a estar ahí siempre. Siempre van a gobernar una sola familia para siempre y no hay nada que poder hacer, ¿no? Sin embargo, fue la Revolución Francesa, hubo varios cambios. Que no digo que... Bueno, yo pienso que fueron para mejorar. O sea, estamos viviendo en el declive del sistema económico capitalista. Global. Global, ajá. Que a unos países les está yendo mejor, que a unos les está yendo peor. Es otro tema, ¿no? Ok. Entonces, en el internet, a un chingo de gente se lo está llevando a la verga ahorita, güey. En el sistema, en el... Económicamente hablando. En Estados Unidos. Ok. O sea, tipo, no les alcanza para la renta, no les alcanza para... O sea, lo que 60 millones de mexicanos sufren desde hace 30 años. Desde hace un chingo de tiempo, ajá. Ajá, sí. Es lo que está empezando a vivir la gente de Estados Unidos. Es lo que está empezando a vivir en Estados Unidos. Ok, ok, ok. A la madre. Ok. No me alcanza, güey, ¿sabes? Entonces, y como son blancos, pues ya anda habiendo pedo ya, ¿no? Entonces, hubo esta madre que se llama el Met Gala. El Met Gala es un museo o un... No sé. Sí, es que el museo se llama Met. Ajá. Y... Es el museo metropolitano de... Vaya, está ya que estás me iba a sacar de apuro. Simón. El Met Gala, está este museo y cada año organizan una tipo, pues una gala, ¿no? Valga la redundancia, donde artistas o gente, pues, conocida va y se viste de formas extravagantes. Sí, déjame dar un contexto para explicar algo más. En Nueva York existe el Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Ajá. Regularmente, para no decir el Museo Metropolitano, la gente le dice el Met. Ok. 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 Entonces, el Met Gala también es conocido como la Costume, Costume Institute Gala. Ok. Costume es disfraz. Así es. Entonces, es un evento benéfico que da inicio a la exposición de la moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Los fondos recaudados en el Gala constituyen todo el presupuesto anual del Instituto del Vestido y según se informa, se alcanzan más de 10 millones de dólares por beneficiencia. Ok. Ok. Solo para dar contexto de lo que es el Met Gala. Entonces, sucedió el Met Gala. ¿Qué pasó aquí? Y tal vez solo sea yo porque soy adicto al TikTok, pero se empezó a generar un fenómeno de repudio a las celebridades y a la gente que asistió a este evento. ¿Por qué? Que no nos vamos a meter en rollos políticos, pero en el Medio Oriente hay una situación en la que gente de poder, con más poder geopolítico, pues está subyugando a gente de menos poder geopolítico. Gente, tienen que entender el tema porque nos van a banear hablando de esos temas, entonces ustedes agarren el pedo de que estamos hablando, por favor. Por favor, o sea, unos tienen una banderita con una estrellita, otros pues son el pueblo elegido por Israel. Digo, a ver, otra vez. Si vieron la película de Sohan, pues ahí ya, por ahí va el pedo, ¿no? Así es, así es, así es. En ese conflicto que está ocurriendo, pues empezaron a salir muchas imágenes de gente en TikTok, gente grabándose de ese lado del mundo diciendo, por favor, ayúdenos, nos está llevando la verga. Entonces, la gente empezó a hacer el contraste, güey. Tú sabes que el contraste vende. El contraste entre lo que está pasando allá y la gente famosa en el lujo, en disfraces extravagantes, pero hasta ahí nada fuera de lo común, ¿no? Porque siempre ha pasado este tipo de cosas, pero una influencer que se llama Hailey Bale y algo así, no me acuerdo bien el nombre, se vistió, tuvo la gran idea, la gran idea de vestirse como la reina de Francia, güey. María Antonieta, ¿no? Entonces, María Antonieta, reina de Francia, tiene, bueno, cuenta la leyenda que cuando la gente se estaba muriendo de hambre, porque había hambruna en Francia en esa época, mientras la gente se estaba muriendo, fueron los guardias, porque había una gran fiesta en el palacio ese día, fueron los guardias a preguntarle, oye, la raza aquí afuera tiene mucha hambre, qué pedo, que están exigiendo comida, agua, etcétera, ¿no? Y que María Antonieta cuenta la leyenda que dijo, pues, ahí llévales poquito pastel, ¿no? Let them eat cake. Fue como que la frase famosa. Entonces, este influencer decidió para el Met Gala vestirse como esta morra y grabar un TikTok, y diciendo esa frase, let them eat cake. Entonces, toda la raza se le fue encima, güey, le empezaron a comentar, la cancelaron, le empezó a salir, y lo más chilo es que empezaron a salir videos de, con la cancioncita de los juegos del hambre, güey. ¿Por qué? Porque la gente está de que sí, ya, vamos a tumbar. Eat the rich, o sea, cómanse a los ricos, güey. Entonces, ahorita hay un desmarre en las redes sociales, que no estoy diciendo que vaya a tener un impacto en la vida real de esa madre, ¿no? Que ahí vienen elecciones y la madre, pero eso vale verga. Pero, güey, se le llevó a la verga esta morra, todos los comentarios de su TikTok se volvieron comentarios de odio, y la raza empezó a bloquear a celebridades, según empezó un movimiento donde bloqueaban a las celebridades. Pero, pues, no sé yo, a ver, también hay que ser sinceros. Yo en mi cama, viendo a esa madre, haciendo, sí, váyanse a la verga, viendo TikToks acá. En realidad, ¿qué estás cambiando, güey? O sea, si vas a cambiar algo bloqueando unas cuentas de Instagram, güey, no vas a cambiar mi verga, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? Pero, ¿esto ocurre? O sea, ¿es parte de la historia del internet o es un meme? Es parte de la historia del internet y del mundo, güey, porque todo el contexto... Todo el contexto siempre importa, el contexto siempre importa. Estados Unidos como país, como país, tiene 333 millones de habitantes aproximadamente, ¿ok? Pon en contexto que México tiene como 120, pero Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes, ¿ok? El estado que más tiene habitantes en Estados Unidos es California y luego Texas. California con casi 40 millones de habitantes y luego Texas con casi 30 millones de habitantes. Ciudad de México con el estado de México son como 50, 60 millones de habitantes, para que te des una idea de la densidad poblacional, ¿no? Cuando hablamos de países, uno piensa, ah, el país, Israel y que termina en él, o Pale y termina en Tina. Y como que cuando hablamos de países, de algún modo queremos creer que, ah, Estados Unidos, México, el Israel, Pale, Francia, España, pues son lo mismo porque son países. Mucho más pequeños, ¿no? Pero no, señores, no, no es lo mismo ni de chiste. Dicho esto, estos países que están en guerra en Medio Oriente, Paletina tiene, este, es país como tal, güey. Pues es el pero, es el conflicto. O pertenece, güey. Es el puto conflicto, güey. Hay gente que lo reconoce, hay otros que no lo reconocen. A lo que quiero llegar es lo siguiente, el país que empieza con Israel y termina en él, tiene como 10 millones de habitantes, güey. Vamos a decir los que mataron a Jesucristo. Ok, los que mataron a Jesucristo tienen como 10 millones de habitantes, güey. Ajá. Y la Paletina, güey, tiene como 5, güey. La Pauletina, la del Smash, la Pauletina. 10 contra 5. En Estados para Estados Unidos. Es como si se estuviera peleando en New Jersey contra Puerto Rico, güey. ¿Me explico? O sea, Israel es mil veces más poderoso económicamente y en términos de aliados, güey. Tienen a Estados Unidos a su lado, güey. O sea, no hay... Sí, New Jersey es un estado de Estados Unidos. No hay color, güey. A lo que voy es la densidad poblacional del tema, güey. Sí. O sea, pues, es que es mínimo para... Es como que, pues, lo que pase ahí, si Estados Unidos como país compara las muertes de la guerra, de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, contra la gente que se le está muriendo por drogas en su país, se muere más gente por drogas que por la guerra allá. Pues, me explico, güey. Entonces... Te voy a decir cuánta gente muere en Estados Unidos por culpa de las drogas, güey. Digo, sabemos que hay una crisis de fentanilo allá, güey. Entonces... En el año 2021, 107 mil personas fallecieron por sobredosis de droga en Estados Unidos, incrementando así un 15% respecto a 2020, además del aumento del consumo de fentanilo, metafilinas y cocaína, según afirma Enrique Cifuentes García del Hospital Montesinaí de Nueva York. 107 mil personas en un año, ¿ok? 107 mil personas en un año. Y a lo mejor eso es lo que les está diciendo, no, por ahorita ya no vamos a apoyar a esta gente hasta que pasen las elecciones. Y el vato, el líder de la gente que mató a Jesucristo, dijo, no hay pedo, podemos solitos, ya están arrinconados estos vatos y nos da pela, ¿no? 41 mil personas mueren en Estados Unidos por accidentes automovilísticos. ¿Qué otro tema tienes? Dijiste que había algo en internet, güey, un chisme, güey. Eso, güey, que estaban cancelando a una morra por, o sea, que se estaba iniciando un, un, un movimiento social en TikTok. La morra dijo Let The Meat Cake, la cancelaron. Ah, que es lo que dijo la reina de Francia. Ajá. Y la empezaron a. Let The Meat. Pero ¿a quién se lo dijo, güey? A los plebeyos. Les dijo. ¿Pero a qué plebeyos, güey? La reina o la morra. La morra, la influencer. La morra. Hizo un video porque estaba vestida para el Met Gala como la reina de Francia. Ah, y lo dijo para imitarla. Y lo dijo para imitarla. Ah, ya, 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 ya. Está en un cosplay, pues. Ya, 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 ya. Le dijo, Let The Meat Cake, pero la raza se emputó, güey. O sea, ¿cómo me estás diciendo eso? Tú que tienes 100 millones de followers y yo me la estoy pelando para comerme una marruchan, güey, ¿sabes? No es injusto. O sea, ¿qué chingados le importa a la gente que no tiene para comer marruchan, pues? Es su pedo, güey. ¿Cómo que qué chingados le importa, güey? Voy a explicar el contexto. Es lo mismo que Franco Escamilla y sus cancelaciones mamonas, güey. A ver, Sals es el primo, me la pela. Yo estoy en internet, en redes sociales, en millones de personas. Lo que sea. Te garantizo que, número uno, no siguen a esa persona por su sabiduría, ¿ok? ¿A quién? A la morra esta, güey. No. Sus 100 millones de followers. La siguen porque tienen un pinche culote. A huevo, güey. Entonces, no la siguen por su sabiduría. Cuando dice Let The Meat Cake, no es un comentario para los que no la siguen. Me explico. Es un comentario que está haciendo y publicando en sus redes sociales para la gente que la sigue, güey. Dudo mucho que la gente que la sigue la dejó de seguir después de ese comentario. Pero así no funciona TikTok, güey. TikTok te muestra a todo el mundo. Por otra gente la veo y dice, ah, no mames. Y empieza a hacer cualquier comparación. Nosotros, como mexicanos, también nos pudimos sentir ofendidos, güey. Ajá. Y podemos decir, no mames, pinche vieja, que no se acuerda que en México hubo una pinche guerra de pasteles, como que Let The Meat Cake, que se vaya a la... Y aquí también la hacemos de pedo porque queremos hacerla de pedo, güey. Y la hacemos de pedo, güey. Güey, ahí viene la siguiente guerra de pasteles, do... Y el hate, pues que se inicia como una pólvora, una chispita nomás, la gente por sacar bilis de su pinche cuerpo, tira hate a la chingada. Pues lo hace, güey. ¿Cuál es el pedo de hacer ese comentario, güey? No, yo, personalmente, me vale que yo no soy parte de su comunicación y que lo haya dicho, te garantizo que no, ni siquiera lo dijo con la pinche intención de insultar a los pales... Ale, lo hizo, lo dijo, porque estaba vestida como esa reina dijo, a ver, investigame cuál es la frase que ella dijo, a ver, de mi cake, a ver, eso voy a decir, güey, let the Meat Cake. ¿Qué pedo, güey? Bueno, eso fue todo, güey. O sea, güey, no hubo un raciocinio de ella, de decir, voy a insultar a aquellos cabrones que no tienen, no pasó por su mente, güey. No. A ver, busca el video, busca el video. Yo no estoy diciendo que sea, yo, aquí yo vine a exponer los hechos, güey. La gente la canceló. A ver, ¿sirve la cultura de la cancelación? No, no sirve. Yo no creo que sirva para ni verga, güey. Bueno, sirve para francos caminos y llenar sus auditorios, güey. O sea, a mí, ¿sabes de qué me sirvió? Que me metiera al perfil de la morra porque no sabía ni quién era, güey. A lo mejor sirve para ganar seguidores, güey, la cultura de la cancelación. A ver. Ahí está, ahí está, ¿no? Bien mamonamente. Sí. Ah, qué bonito vestido, güey. Guacha, florecitas y todo el pedo, güey. Sí, pues según está haciendo un cosplay de la reina María Antonieta, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Y borró el video. Borró el video por presión, obviamente, güey. Y pidió disculpas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. Ah, ok, es gente reaccionando a esa madre, güey. Es gente reaccionando a su video, güey. Ya, ok, ok. Y diciéndole que se vaya a la verga. Entonces. Sí, gente que no es fan de ella, pues. Ajá. O que ni siquiera la conocía, pero la conoció por el video ese. Ok, ok, listo. Ahora, busca Hunger Games y mamadas de esas. Hunger Games Met Gala. Y pues obviamente, y la gente empezó a decir, la gente empezó a decir, estamos en el distrito 12, que eran los más jodidos, ¿no? Y vamos a chingarnos a los del distrito. Welcome to the 76 Sandwell Hungry. Es que sí están muy parecidos los vestidos a los que aparecían en la película. Ya. De los ricos, pues. Sí, güey. Pero no mames, güey. O sea, pues es moda, güey. O sea. Es moda mientras te pones un pinche sombrero de Indiana Jones, güey. Pinches plebeyos, no entienden el pedo. Ustedes no entienden cómo está el pedo aquí, güey. Y bueno, y por eso cancelaron a esta morra, güey. Yo no veo que la hayan dejado de seguir, güey. O sea, la neta, güey. Ni la van a dejar seguir, pues. O sea, no sirve la cultura de la constelación. Sufrió más Carlos Muñoz con el debate, con Diego Ruzarín, güey, que Harley Bailey diciendo, let the meat cake, güey. No mames, güey. Hay que hacer un review de ese debate, güey. No mames, güey. O sea, ni el caso. Sí, ni el caso. Se acabó este capítulo. Gente, muchas gracias por escuchar este capítulo. Sixto, ha sido un episodio raro, pero a ver, ¿qué otra noticia nos tienes? Es que hay un vergo, güey. Hay muchas, güey. El internet de las cosas tiene demasiados detalles para todos los días, güey. ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Sí lo sé. ¿Tú sabes lo que es el internet de las cosas? Sí lo sé, pero, ojo, ojo, hay dos definiciones. ¿Sabes de qué me estoy hablando de ahí? No, güey. No sé, güey. Búscalo, güey, por favor. Con un gobierno digital, en donde no solamente se pueda poner la queja, sino que tenga seguimiento hasta el último punto en donde el gobierno se encargue de resolver los problemas. Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el big data? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. No sabes qué es el internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? A la madre se paró. ¿Por qué se paró, güey? Muchas gracias. Gracias. Oh, qué intenso, güey. No mames. Qué locura, güey. Güey, qué bonito hubiera sido que ahí se agarraran a vergasos, güey. No seas mamón, güey. Estoy enseñándole el sexto memes del internet. No puede ser que nos conoces ese video, güey. ¿Sabes tú qué es ver videos por internet? ¡Contéstame! ¿Sabes tú qué? Chegada. Qué hondeada, güey. Qué hondeada, güey. Qué locura, güey. Y ahorita está el mame de que, Xochitl, pregúntale qué es el internet de las cosas, güey. O sea, no vas a ver, güey. Ni yo sé, güey. A ver, pues, yo lo que recuerdo, ¿no? Una de las definiciones que quizás leí acá. El internet de las cosas es básicamente la conectividad que tienen los aparatos para conectarse al internet o brindar internet entre ellos y comunicarse. Como que tu refrigerador tiene pinche internet para tuitear desde tu boca. Esa madre es el internet de las cosas, es lo que yo tengo entendido, güey. Básicamente. Entonces, lo que sí, esa es la terminología oficial. La terminología entre nosotros decimos el internet de las cosas para referirnos a las chingaderas que pasan en internet, güey. O sea, lo que es, güey, el chisme del internet, pues, ¿no? Lo que ocurre en el internet de las cosas, güey. Entonces, no seas mamón, güey, que te pongas todo intenso, güey, pues, un pinche tema. Contéstame, ¿sabes tú lo que es el internet de las cosas? Ay, qué mamón, güey. Hay un meme en TikTok que, ¿tú sabes qué es shippear? A lo que yo recuerdo de mi época es que agarrabas, por ejemplo, el Gamecube y le movías cositas y le metías un pinche chip y tenías todos los juegos gratis a la verga. No, estás pendejo. Shippear es cuando veías a Naruto y decías, la Sakura tiene que estar con el Naruto, el Sasuke con la Tsunade. Espérate, espérate, ¿es en serio? Eso es shippear. ¿Es en serio esto, güey? Me voy enterando de esta terminología de shippear, yo no lo conocía. Sí, güey. Yo era como que, ea, shippeas el Gamecube, shippeas acá, simón, güey. No, estate, no sé qué pedo. Shippear es, en tu cabeza, imaginarte una relación de personajes ficticios. No seas mamón. Este término es nuevo para mí, güey, en cuanto a este contexto, güey. Sí, pues, o sea, cuando te dicen, no, pues, tú estás viendo Amor en Custodia, sí, al Ronaldito y a la Marianita lo shippeo, ¿sabes? Ok. Ya que quieres que estén juntos. Ok. Quieres que terminen juntos. Ok. En la serie. Ok. Entonces, la gente empezó a shippear a Claudia Sheinbaum con Xochitl Galvez, güey. ¡No seas mamón! Entonces. ¡Qué intensos, ok! Sí, güey. ¿Por qué? Porque eran amigas antes, güey. ¡Ah! Eran amigas y hay un video donde Xochitl dice, sí, éramos amigas. Antes íbamos a comer juntas y la madre. Y ahí empieza, güey, es un romance no permitido, güey. Está prohibido por los partidos políticos, güey. Pero en realidad, en el fondo. Güey. En el fondo ellas se aman, güey. No, pura c*** se aman. Claudia Sheinbaum es demasiado para Xochitl, güey. O sea, no, güey. No, 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 no. Ese shippeo no debiera ni existir, güey. No, güey. Busca videos de shippeo. Es demasiado, güey. No, 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 no. ¿Cómo se llama anticipiar? Lo anticipé, güey, a la verga. Lo anticipé, güey. Tiene que ganar para que se salve el amor entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Tiene que ganar Maynes, güey. ¿Para qué? Porque si gana una de las dos, ya se va a romper el amor para siempre, güey. ¿Pero por qué, güey? Y si gana Maynes, se van a poder vivir, ir a vivir juntas a una cabaña, güey. Donde viva Sheinbaum, va a tener una puerta trasera por la cual pueda entrar Xochitl. Siempre, güey. Siempre, güey. No, güey, no, no. Ahora, yo no quisiera ni que la usaran, güey. Porque no, ese chipeo no hace sentido en mi razón, güey. Sheinbaum merece más, güey. ¿Tú sabes lo que es Wattpad? No, güey. ¿Qué es Wattpad? Wattpad. Yo nunca he entrado, la neta. Pero es donde la gente escribe fanfics. Ok. Historias. O sea, historias de ficción, por ejemplo. Sí, para los que chipearon a Naruto y a Sasuke, por ejemplo. O sea, un fanfic de Harry Potter. Ok. Agarren el mundo de Harry Potter y escriben... Donde Harry se... Tienen una versión alternativa, pues. Ajá. O una versión alterna. O donde Harry se... Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, ya hay Wattpad de esa madre, güey. Ok. Y ahorita hay un Wattpad ahí del podcast oculto, güey. ¡Oh! Donde después de una Cheves, en este cuarto... Pues, ya sabes, güey. Güey, pero... Arriba de esta mesa. Pero eso es realidad, güey. O sea, no... ¿De qué están hablando, gente? Ya vamos a acabar este programa. Si no, van a pasar cosas muy extrañas, gente. Gracias por escuchar este capítulo de Capirotada y Mente. Nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, suscríbanse. Denle like y compartan. ¡Bye, bye! Gente, denle like, suscríbanse y compartan. Y manden un mensaje por Instagram al mi mente y pidan noots. Sí, el Instagram las manda y... Sí las mandamos. Sí las manda. Papure, papapure, papure, papapure, papure, 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 papure. Así no iba, seguramente así no iba, pero ahí está, ahí está. Hagan lo que quieran con ese contenido mientras se bañan en la noche.